Esta receta es muy fácil de hacer y bien deliciosa, a todo el mundo le encantará. Empezaré cortando en juliana una cebolla grande. Chicos, esta receta con cebolla que estamos haciendo es súper fácil de hacer y queda bien deliciosa, estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Así nos debería quedar la cebolla ya cortada. En una sartén agregaré un poco de aceite. Y le añadiré la cebolla cortada en juliana. Luego la voy a condimentar agregándole sal al gusto. Pimienta negra molida al gusto. Y moveré para sofreír un poco la cebolla. Ya sofrita la cebolla, le voy a agregar 6 huevos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Norma Castillo desde Cuba, también para Dori Medina desde Guatemala y Víctor Aponte desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora mezclaré un poco para romper los huevos. Cuando estén así los huevos, le voy a agregar una pizca de sal. Una cucharadita de ajo en polvo. Un poco de perejil picado. Y mezclaré nuevamente para incorporarlo a los huevos. Le aseguro amigos que esta receta les gustará, porque es simple y bien fácil de hacer. A mi familia le encanta, porque es muy deliciosa. Ya bien incorporado, taparé y dejaré cocinar por 5 minutos a fuego bajo o hasta que el huevo esté cocido. Mientras se vaya cocinando el huevo, voy a rallar 100 gramos de queso mozarella, pero si tienes queso en lonjas, también lo puede utilizar para esta receta. Además no es necesario que el queso sea mozarella, puedes usar el de tu preferencia, pero preferiblemente uno que se derrita muy bien. Cuando el huevo esté cocido, destaparé la sartén y le agregaré todo el queso mozarella que he rallado, esparciéndolo muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta la cebolla, para enviarte un saludo muy especial. Ya para finalizar la receta, le voy a agregar un poco de orégano encima, esparciéndolo bien por todo el queso. Taparé nuevamente y dejaré cocinar a fuego bien bajo, hasta que se derrita el queso. Y ya nuestra receta con cebolla y huevos está lista, mira lo increíble que ha quedado, la cortaré en 8 pedazos, pero me gustaría que calificara esta receta, de 0 a 10, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez, que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como, Che UNOA, y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!